Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que vendrá en la actualización 2.5. Acaba de terminar la transmisión oficial en Twitch, y creo que lo que la mayoría esperaba era la revelación de Jaemiko. A pesar de que mucha información se filtró durante semanas pasadas, nada como verla oficialmente. Pero antes de comenzar con Jaemiko, lo que parecía ser una actualización de relleno, resultó en algo interesante, pues expandirán el contenido de la zona de Inkanomiya. En el tráiler de presentación se puede ver incluso un árbol en la cima del Dainishi Mikoshi, que recuerda bastante al árbol que se filtró hace unos meses, pensando que era de Sumeru. Regresando con Jaemiko, algo que me pareció extraño es que en el video donde muestran sus movimientos, estos siguen sin diálogos. Pero bueno, como se había filtrado previamente, Jaemiko puede poner tres tótems con su habilidad elemental, mismos que van a potenciar el daño de su Ultimate. Recuerda que ella es un catalizador electro y tuvo algunos cambios en la beta. Te dejo un video arriba en una tarjeta, donde exploramos los últimos cambios que tuvo Jaemiko, solo para que consideres cómo será el personaje al salir. Tendremos la segunda parte de la misión legendaria de Shogun Raiden, o misión de Arconte, y la misión de Jaemiko, así que vienen misiones legendarias interesantes. Pudimos ver un poco de cómo será el combate con Shogun Raiden, y parece ser algo increíble. Se confirma como jefe semanal, y lo último que se supo en filtraciones es que era realmente fuerte y complicada de vencer. Además de esto, llegarán nuevos enemigos de las sombras, conocidos como Husk. Estos estarán en Enkanomiya, y también en el abismo. Muy posiblemente su aparición en el juego esté relacionada con los acontecimientos de Enkanomiya. Por algo aparecieron, y lo más seguro es que veremos esto en la continuación de la historia de Enkanomiya. De igual modo, Kokomi está involucrada en la continuación de esta historia, tal cual como se predijo y se filtró. De hecho, le dediqué un video a Kokomi respecto a ciertas teorías. Te dejo el video igualmente arriba en una tarjeta. Apareció el supuesto anime, y bueno, resultó ser un promocional para el juego. Honkai Impact centra su publicidad en este tipo de contenido, y la verdad me parece agradable ver que comienza a hacer esto Genshin Impact. Aunque claro, Honkai Impact lo lleva a otro nivel, pues hace producciones de más de 5 minutos. Algo muy interesante que llegará en Enkanomiya. Es algo así como una estatua de los 7 llamada Bokushou Box o algo así. Me recuerda un poco al árbol de Jaemiko. Tiene niveles y recompensas, aunque me resulta bastante extraño la forma de la estatua. ¿Qué opinas de esto? ¿Quién crees que será el personaje de la estatua? Déjame en los comentarios tu teoría. Estará el pendiente para leerla. Cambiaron la cara del protagonista en el evento de los dominios personalizados. Sí, un evento nuevo de dominios personalizados. Podrás crear tu dominio a tu gusto. Este evento tiene potencial para quedarse como contenido permanente, pero al final será un evento temporal. Al no tener una temporalidad, puede estar todo el tiempo realmente, siendo ideal para retos en la comunidad en cualquier momento. Aunque ya sabemos que mi joyo no se caracteriza por hacer contenido endgame. Viene otro evento de relleno sobre hacer bebidas. Bastante sencillo. Regresa el evento donde armas equipos y exploras un dominio. Mismo donde nos regalaron una marioneta hace unas cuantas versiones. Si no me equivoco, estuvo en la actualización 2.2. Por último, uno de los mejores eventos. Por dos en libros de talento en los dominios por una semana. Y bueno, viene la cereza sobre el pastel de la transmisión. Un pequeño sneak peek sobre lo que será Kazem. Nos traen unas imágenes o concepto de arte sobre cómo será la zona. Además de la apariencia de un nuevo enemigo. Un guardián en forma de serpiente. Igualmente se confirma que esta zona estará disponible para la versión 2.6. Ojo, 2.6. Más o menos en dos meses. A pesar de que tanto la 2.5 como la 2.6 apuntaban a hacer actualizaciones de relleno, están metiendo contenido bastante interesante en torno a pequeñas zonas explorables en lo que termina de estar lista Sumeru. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué te pareció la transmisión? ¿La viste? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Por favor comparte este video con un amigo y deja este emoji en los comentarios. Estará al pendiente para dejar corazoncitos. Además, será un secreto entre tú y yo. Este video ha sido posible gracias a ti. Si quieres apoyar directamente al canal, puedes convertirte en patrocinador y unirte al ejército de viajeros. Aunque no debes sentirte obligado, solo con ver, comentar o compartir los videos ya estás ayudando un montón. Pero si deseas apoyar directamente, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discordia, y me despido. Gracias. 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 Gracias.